Quería empezar diciendo que había empezado a las mañanas muy bien, la termino como los dos acá, digamos, escuchando los discursos. Ahí, porque me he empezado a las mañanas en un homenaje a Martí, al que fui porque, pese a que estaba en la asamblea por el accidente en Cuba, y bueno, pensé que tenía que ir. Y bueno, estaba bien en el jardín de los poetas, se descubrió un busto a Martí, y bueno, el busto estaba presidido debajo por una de las grandes frases de Martí, que la he conocido siempre, así como otras, siempre me entusiasmó su pensamiento, porque patria es humanidad. Y pensé que ese es todo una... En primer lugar, no es una cosa para pensarla fácil. ¿Qué quiere decir patria de su humanidad? O sea, hay muchas... Está la punta de la patria, la punta de la humanidad, aquello. Pero, bueno, yo tengo ese sentimiento de patria, y el tema de la humanidad me llevó a pensar que por ahí a veces me temo la cabeza demasiado en las miserias, en la... Y el hecho de pensar en la humanidad, en la situación del mundo, del mundo que vivimos, por eso nos permitiría mejorar el camino dentro de nuestra pobre patria. Después junté con el mayo, yo creo que el hecho de que un grupo de gerontes, como somos nosotros, iniciamos esto haciendo gente de sesenta y pico, y ahora somos de setenta y pico, como promedio, como media, y eso también tendría que ser pensar hasta qué punto vamos a seguir, hasta los ochenta y pico, y si no hay cosas que pensamos y que decimos, insistencias, exigencias de democracia, de la ordenación, etc., y a veces no tienen también que ver con la edad, habría que pensarlo, acá hay muchos psicólogos, y hay expertos en ideontología, que es el compañero Blanco, que fue presidente de la... de la... de la... asociación argentina de Gerón, no de Gerón, sino de Estontoros. Bueno, digo que todos nosotros tuvimos entre quince y treinta años cuando esos años del mayo francés, que tienen todo el prestigio como tienen todos los franceses, pero en realidad esos años empiezan desde la lucha de los años sesenta, que son la base de los de los setenta, la muerte de Che Guevara, que se encontró con diecisiete años, el mayo francés, la ofensiva vietnamita del TET, del año nuevo lunar, que hizo pelota al ejército Yankee, y nuestro cordobazo, que fue muy importante, y que en realidad fue más importante que el mayo francés, que dejó... y que fue el peldaño para intentar... este... tomar el cielo por asalto. Yo digo que nosotros somos la generación que le vio, como decía Esean, se decía en el barrio cuando yo era chico, que le vimos la cara a Dios, que se decía el que había debutado o no, si el que había visto o no la cara a Dios. Bueno, nosotros se la vimos, nosotros vimos que estaba cercano, que era posible, que era posible la captura, y que era posible de ese cielo, y que era posible la transformación. Fuimos reclutados, pero me parece que nos quedó siempre, y por eso pertenecemos a una generación distinta. Yo no sé cuántas generaciones siguen tercamente cuando uno ve, digamos, en las movilizaciones, me parece que tenemos esa marca de época, y que han sido a despecho de lo que vimos después, que fueron tres o cuatro décadas de retroceso, de la humanidad, de vuelta, de forma, que parecía que el capitalismo había abandonado, desde siempre, ahí perdimos la ilusión que algunos tenían en el crecimiento lineal, en el desarrollo lineal, eso que se llamaba el progresismo, tenía que decirle a ver que la humanidad solamente iba para adelante, no la humanidad también va para atrás. Pero en nombre de ese miedo que vimos, de esa posibilidad que vimos de cambiar el rumbo de la humanidad, que si no va a chocar, yo creo que nosotros tendríamos que pensar, empezar a pensar en otra forma, de eso le llamamos la utopía, en otra forma, o en otra instancia, o en otra etapa, de aquellos sueños socialistas, y que eso está planteado a nivel global, a nivel de la humanidad, y el mundo que vivimos es un mundo realmente miserable, no voy a decir las fórmulas que se dicen a diario, sobre cuánto concentra de riqueza, al 1%, cuando todo eso ha empiegado de aquellos momentos en que nosotros nos levantamos contra un mundo que nos parecía insoportable, casi nos levantaron los jóvenes franceses, y los jóvenes de todo el mundo, creo que el mundo es infinitamente peor, es infinitamente peor, y es más la necesidad de que volvamos a pensar en una cosa global, mundial, en un modelo que, en fin, que pueda poner freno a esta barbarie a la que nos encaminamos. En nombre de esa desilusión, es que yo creo que nosotros tenemos que plantearnos pelear con toda dureza contra este gobierno, que es la manifestación de esa barbarie global, es el representante de esa barbarie global, es una forma típicamente argentina de esa barbarie global, pero es esa barbarie global. Y que la pelea contra ellos no se va a hacer con medias tintas, no es posible correrlo del escenario a los tipos que interpretan esa cuestión, sin tomar, en el momento en que se pueda recuperar el gobierno, tomar algunas medidas serias, mucho más serias, y mucho más lejos que lo que fuimos. Esas son medidas que tienen que ver con el comercio exterior, con el monopolio del comercio exterior, porque no hay ninguna posibilidad de tener la fuga de capital, el nuestro gobierno no la pudo impedir si uno no tiene el monopolio del comercio exterior. Eso tiene que ver con una nueva justicia, con lo cual hay que decir que esta vieja justicia tiene que ser inmediatamente dejada de lado, puesta en comisión o con la fórmula que sea. Tiene que ver con el control civil, republicano, de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, que son siempre la herramienta y la amenaza permanente. Eso no hay... Entonces, como esto es así, como esto es así, y una medida muy importante es la destrucción inmediata del monopolio mediático. No hay posibilidad de construcción de un país decente, importante, inclusivo, sin destruir eso rápidamente. O sea, no se puede volver a pasar dos años para que un parlamento vote y después de tres años estar respondiendo a operaciones y operaciones y operaciones. Como eso es así, para decirlo claro y en griollo, no podemos ir detrás de cualquier mierda. O sea, eso es así. No podemos... No nos pueden correr con una idea de la unidad que incluya a personajes que no van a ser capaces de tomar absolutamente de ninguna medida en el caso de Villeguini. Y además, es seguro que además no llegaríamos con nosotros. Pero aún en el caso que llegáramos, sería imposible. Y además, más allá, sin además superar lo que fue el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo tuvo en sí mismo y con todos los méritos que tuvo, formó parte también del optimismo capitalista este que lleva a la producción de celulares por millones, a la distribución de esto que se llama la revolución técnica, a la producción de automóviles y hasta el momento quizás se vuelve a un millón de automóviles y la autopista ya no entra ni entra en la calle. Bueno, todo un mundo realmente contra la natura que va terminando la sociedad en que vivimos. O sea, que nosotros también tenemos que discutir eso, también tenemos que discutir las formas del capitalismo, las formas en que queremos y plantearnos. Eso tiene que estar en la discusión que nosotros hagamos. Que nosotros hagamos acá como carta abierta y digamos que cualquier tipo de política no digo que esta sea el emblema con el que vayamos a la elección de 2019, pero en un grupo como nosotros sería deseable que esas discusiones estuvieran presentes. Entonces, yo concuerdo con muchas de las cosas que se dijeron, algunos que dijo Horacio, Guillermo, Carlos, muchos compañeros, Alberto, también en alguna de las cosas, Alberto en la doña. Pero yo quiero que se les claro digamos en cuanto a lo que a mí respecta. Porque nos vamos acercando y se van tirando cosas y se van tirando nombres. Yo personalmente acá desde el Canto Abierta si esto continúa, yo estoy bastante golpeada. Nosotros distribuimos, se distribuyeron 25.000 volantes en la feria del libro, entre los cuales estaban los 600 que fueron convocados por Cartabida, pero fueron convocados por el panel. Yo pensé que la asamblea iba a ser en esa asamblea, en ese momento es que convocaba la asamblea de hoy. La asamblea tiene la gente que tiene y yo, bueno, me parece que hay que plantearse que hay, que pasa. Alguno seguirá diciendo porque la coordinación no sé qué, porque la coordinación no sé cuánto, pero bueno, no sé, puede ser, será, habrá que repasarlo, pero me parece que no, me parece que hay otra cosa que hay algo del orden del envejecimiento y eso. Yo quiero decir que mientras este esté acá yo no voy a acompañar ningún proceso ni ningún frente que tenga dentro de sí el lugar de dirección. Atrás cualquier porquería, atrás cualquier gobernador de mierda, cualquier de Chialetti, o sea, no importa. Era la conducción como parte de la formación del frente, qué sé yo, me los anoté para no olvidarme. Que tenga Maza, que tenga Arrandazo, que tenga Felipe Solá, que tenga Bichetto, que tenga a Duarte, que tenga a Bosio, bueno, y a los gobernadores que tenga U2B, etc. No hay ningún terror que me dé el triunfo del macrismo que me lleve a pensar que lo voy a solucionar marchando con esa gente en lugares de dirección. ¿No? Entonces, este iniciado. Por último, un comentario al pie me sorprendió, lo que es la política argentina, ¿no? El movimiento Evita es un movimiento de compañeros, tipo que han escuchado siempre, qué sé yo, que fue clave en el armado de Rondazo que le sacó el 5% a Cristina y a Javier para ganar, qué sé yo. Ahora llama un frente y convocó un frente, lo recibí acá de la compañera, la convocatoria en los Altos de la Paz, que ahora es un marxiquiojo, es el marxiquiojo de Montevideo y los Altos de la Paz. En ese frente a quien convoca para enfrentar el macrismo están de Genaro, la Unidad Popular, toda cantidad de notables antigeneristas de Genaro, el Guardo Rosano, el Partido del Trabajo del Pueblo, que no, no, el de, 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 el de Victoria Donda, que anduvo del Bracete con Praddad y con todo eso, que yo decir, yo digo, hay gente que yo quisiera estar dentro de la cabeza a ver cómo construyen esas, este, pero eso es como para terminar abajo y con una notita al pie. Bueno, gracias.